En la región La Libertad, más de 2.250 personas han fallecido producto de la COVID-19. Dentro de esas cifras se ubican los 19 efectivos policiales de la región La Libertad que han perdido la vida hasta la fecha. Según el jefe encargado de la tercera macro región policial, aclaró que ello se debe a condiciones de salud de cada uno de los pacientes. La Policía Nacional, en el íntegro del 100%, estamos hablando de cerca de 4.000 policías a nivel de toda la región La Libertad, está cubriendo e identificando los servicios, los medio operativos, continúa trabajando. La policía no descansa, trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana. De otro lado, volvió a recalcar a la población a tomar las precauciones del caso a la hora de salir de su vivienda, si es necesario, especialmente en fiestas patrias, y dio a conocer el número de policías en actividad durante estas fechas. Y con mucha pene, con mucha tristeza, manifiesto que mucho personal de la Policía Nacional que ha fallecido acá, tenemos 18, el día de ayer ha fallecido un colega más de la UCI. Lamentamos mucho estos hechos, pero estos colegas fallecen, están en clínicas, están en hospitales con su oxígeno, con su refrigerador, pero hay momentos que el organismo no soporta. Recordó también que a partir de este 29 de julio, los operativos al transporte público serán más drásticos en relación a los protocolos de salud que deben poner en práctica.